En una casa de adultos mayores fui a buscar a Shulamit Cohen, madre de seis hijos, heroína de la historia de Israel, pues trabajó para almorzar desde Líbano, ayudando a establecer y a sobrevivir al Estado Judío. También transmitió información vital de inteligencia a las autoridades israelíes, información que obtenía al ser invitada a eventos auspiciados por los más altos círculos de la política libanesa. Shulamit nació en la Argentina, emigró con su familia a los siete años a Israel, se casó a los 16 años y se trasladó junto a su marido, un comerciante libanés, a Beirut. Allí procuró apoyar a la comunidad y a su escuela judía, la Alianza Israelito Universal. Ella fue el emisario de dicho colegio a la oficina del presidente de Líbano para pedirle una autorización. El mandatario se encariñó y ella se volvió parte de los invitados frecuentes a su casa. Es así como en el año 1947, en una reunión, Shulamit escuchó desde un balcón a dos personas que mencionaban las palabras al-Yahud, los judíos en árabe. Intrigada, puso atención y se percató que eran los jefes del ejército libanés y sirio quienes estaban planeando un ataque contra los judíos residentes en Palestina. Shulamit volvió a casa consternada. Había que alertar a la hagana las fuerzas armadas del naciente estado. A la mañana siguiente, cuando me levanté, nos cuenta Shulamit, recordé que yo había sido capitana en el grupo de Niña Scouts y que ahí habíamos aprendido a escribir con tinta invisible. No es algo que se pueda comprar en un negocio, sino que se prepara en casa. Rápidamente tomé un papel y escribí en inglés, pues no me atreví a hacerlo en hebreo porque si me atrapaban me esperaba la horca, una carta para mi querida hermana. En ella le decía que supe que mi otra hermana estaba gravemente enferma y que por favor me explicara qué sucedía porque estaba muy preocupada. ¿Cómo enviarla? No había correo, no había nada. Pensé mucho y recordé que la mayoría de los compradores en el negocio de mi marido venían del sur de Libano. Fui a verlo, algo que en los países árabes no es común, y llorando le dije que había recibido noticias de que mi hermana estaba muy enferma y que necesitaba mandarle esta carta porque no sabía si ella iba a sobrevivir. Entonces él me propuso dársela a uno de los comerciantes que desde hace muchos años eran sus clientes y les pidió que se hicieran cargo porque se trataba de un asunto familiar grave. Uno de ellos regresó al día siguiente y nos contó que había entregado la carta en la frontera porque allí los libaneses se hicieron amigos de algunos jóvenes del ejército judío a Ghana. Es así como la carta llegó a donde tenía que llegar y 24 horas después alguien vino a visitarme a mi casa. Me trajo otra carta en la que confirmaban que habían recibido mi información y me agradecían. Gracias a eso los israelíes lograron derrotar a los atacantes. Así inició la inclusión de Shulamit en las filas del Mossad. Un día fue descubierta y arrestada por policías de seguridad libaneses y sirios. Pasó los siguientes siete años en confinamiento solitario. Fue interrogada cada dos días. Le sacaron los dientes y las uñas. Le enteraron clavos en manos y pies. Ella no confesó nada. Después de dos meses fue llevada ante un tribunal militar en una sala llena de soldados. En la sala del tribunal fue desnudada, colgada boca abajo y azotada por dos guardias. Cuando se desmayaba, se le arrojaba agua para reanimarla y lavar la sangre. Un médico controlaba sus signos vitales. Ella no confesó nada. El tribunal la condenó a muerte. El tribunal la condenó a muerte. ¿Como se les hace que no una hormona? ¡Como, sí! ¿Han ven y le enviate? No, no se les escuchaban aquí, no todos saben que yo no estaba aquí. Pero en la vida cuando llegué y había trabajado, abandé aquí. Entonces, me recuerdo que muchosros, tantos de miembros, tantos de miembros, que a la acción de ellos no era israelí. y 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